Hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde les voy a estar mostrando regalos que me dio Vogue Cosméticos en la convención Soy Boguera 2018 Bueno, pues el pasado fin de semana, viernes y sábado, quienes me siguen en Instagram saben que estuve publicando en las historias todo lo que estaba pasando con la convención, porque eran dos días y algunas chicas íbamos el viernes y todas íbamos el sábado entonces, bueno, el viernes básicamente lo que hicimos fue como una sesión de fotos y más fotos y otras fotos y también otras fotos y lo único diferente fue que hicimos fotos el día sábado ya fue como capacitación, un tiempo muy muy chévere y compartir, compartir con chicas que tienen la misma afinidad con otras bogueras y bueno, nada, fue un tiempo bastante chévere y ahí nos dieron unos regalitos que quiero mostrarles el primer regalito que nos dieron fue a la entrada, o sea, cuando llegábamos y nos recibieron con una escarapela, obviamente y una bolsita como esta, una mochilita que dice Soy Boguera, es una mochila morada de pronto ustedes la pueden estar viendo azul, así, re linda y pues la mochilita por dentro tiene muchas cosas chéveres y eso es lo que voy a empezar a mostrarles ahora mismo ustedes saben que ellos siempre nos mandan cajita en sus lanzamientos para que nosotras hagamos reseña y tengamos como material para poder hacer cosas lindas para ustedes y pues esta vez creo que nos acumularon como tres cajitas en una así que les voy a mostrar lo que viene en esta mochila lo primero que viene en la mochila es esta agenda es una agenda que dice Boguera, da color a lo mejor de ti el logo de ellos y hashtag Soy Boguera que es el hashtag de toda la comunidad Boguera y también viene un shampoo, control y definición de rizos poderosos de Garnier además de eso vienen las dos nuevas paletas de Jolie de Boguera y pues estoy súper encantada y si lo pueden notar hoy estoy muy maquillada y es gracias a esta paleta que se llama Night Over no, Owner y bueno nada, déjenme saber si les gusta este maquillaje para poder hacer como el paso a paso en video además de eso, la estrella de este 2018 la pestañina, pestañas de muñeca y este esmalte súper rosa, súper lindo que se llama Simpatía con la agenda nos dieron este precioso lapicero o espero con el hashtag el mío es naranja es un naranja como oro está muy lindo, muy lindo también me dieron tres labiales tinta y estos pues obviamente ustedes ya saben que cuando yo ya tengo las cosas y me las vuelven a mandar pues son para sorteo entonces bueno, ahí van a ir a la cosmetiquera que estoy llenando además de eso venía esta preciosa paleta Brasil y ustedes saben que Brasil tiene una pigmentación súper divina súper especial como ya la tengo obviamente esto va a la cosmetiquera de sorteos y por último la tan esperada línea Resist así que viene el polvo la base y el corrector de ojeras la base la tengo puesta en este momento el corrector también así que evalúen de lejos yo sé que este lente de la cámara tiene unas propiedades para hacerme ver la piel súper diferente a lo que en realidad es pero ya va a venir el video donde yo la pruebo donde les muestro como el día completo usando la base porque creo que ya han visto bastantes reseñas en redes sociales de la base y sé que muchas están esperando que yo la reseñe pero pues quiero como hacerlo detallado ustedes saben no así a lo lejos sino quiero hacerlo muy 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 cerquita además de esto nos dieron otra mochila y esa mochila es esta que es en el tono oro rosa y vean lo linda que es abajo tiene lentejuela y la lentejuela lo que me encanta es que puede ser negra o puedes voltearla y queda plateada ajajá está re lindo ven ay que linda está muy linda creo que esto pues obviamente no me lo esperaba pero es la mochila más hermosa que he tenido realmente no sé es tan linda y pues esos fueron los regalos de la convención de hogueras que yo creo que eso ya abarca como tres meses de regalos pero bueno está súper lindo y pues déjenme saber qué producto es el que más les gusta de esto que nos regalaron y si quieren ver la reseña de las sombras y que haga algunos looks creo que este look que traigo hoy que es ahumado serviría bastante para esos looks de navidad de los looks de nochebuena que nos queremos hacer entonces déjenme saber si quieren que con estas paletas de Jolie de Vogue les haga algunos looks para la noche de navidad o el fin de año o algo así de esas cenas especiales que uno tiene en familia o con amigos y todo para poder recrearlo tanto aquí como en Instagram listo fue un placer haber estado con ustedes recuerden que los quiero y las quiero muchísimo mil gracias por el apoyo por favor compartan este video con sus amigos y amigas y en sus redes sociales por favor regálame un like y déjame un comentario porque me encanta leerte y responderte todo lo que allí abajo dejan besos y abrazos para todos ustedes que Dios les bendiga chao